Música Vivo en un país libre, cual solamente puede servir En esta tierra y en este instante, y soy feliz porque soy gigante A una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada No tracenada que no es yo mismo, pero es igual Música Y si esto fuera poco, tengo mis cantos de poco a poco Muero y reago habitando el día, como me cuadra un hombre despierto Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone Por este día los muertos de mi felicidad Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone Por este día los muertos de mi felicidad Música Música Y si esto fuera poco, tengo mis cantos de poco a poco Muero y reago habitando el día, como me cuadra un hombre despierto Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone Por este día los muertos de mi felicidad Por este día los muertos de mi felicidad Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone Por este día los muertos de mi felicidad Música 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 En el claro de la luna, donde quiero ir a jugar Duerme la reina fortuna, que tendrá que madrugar Mi guardiana de la suerte, sueña cercana de flor Que me salvas de la muerte, con fortuna en el amor Sueña tal evangelio, sueña mi avenida y suena Sueña y si no he merecido, sueña mi felicidad Sueña caballos, sueña mi entusión, sueña mi entusión Sueña mi entusión, sueña un viento de aguacero En el triunfaje del amor Sueña novia, 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 si lo digo Suele ya entre la libertad Suele ya que hay de decir que vivo Suele ya lo que hay que engañar Entre las luces más bellas duermen tranquilos mi amor Porque en su sueño de estrella mi paso en tierra es dolor Más si yo pudiera ser que me en el día veja en vez de sanar Pa' que sentarle la suerte que valiera su soñar Suele ya meto el catatismo Suele ya con el arco y ser Suele ya con los papisos que de otra vida lo sé Suele ya con mi abuelo Suele ya entre la libertad Suele ya que hay días en que vivo Suele ya lo que hay que engañar Suele ya la calla del día Suele ya de mañana alma mía Él te hizo sinagra Suele ya la calla del día Suele ya de mañana alma mía No tengo un soñador Corazón quiso saltar un pozo Confiado en la proeza de su sangre Y se le escucha belligar del aire En el oscuro fondo de su bordo Corazón se ahogaba de ternura De ganas de vivir multiplicados Y hoy es un corazón tan altilado Que ha conseguido morirte Ha conseguido morirte Ha conseguido morirte, cuartura Que 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 ha conseguido morirte, cuartura Hablo de un corazón que se despierte De su vieja y usada maquinaria Hablo de un parto en una monedaria Hablo de un corazón que no comprende Hablo de un corazón tan estrucado Tan pequeño, tan pobre, tan bien sárabe Porque en su corrente casi todo cabe Se arregló sin el mar, se arregló sin desanimar Se arregló donde hay más ni nada Se arregló sin el corazón Se arregló sin el corazón Se arregló sin el corazón Al corazón le faltaba su oreja, y amaba distraído por la calle. Estranulando con pasión un talle, incapaz de notar alguna queja. El corazón de corte primavera, hizo que le invirtara bien oído. Y tanta maldición que ha ido, a que le den de nuevo su, a que le den de nuevo su, a que le den de nuevo su sordera. El corazón de corte primavera, hizo que le den de nuevo su corazón. El corazón de corte primavera, hizo que le den de nuevo su, a que le den de nuevo su corazón. El corazón de corte primavera, hizo que le den de nuevo su. El corazón de corte primavera, hizo que le den de nuevo su. El corazón de corte primavera, hizo que le den de nuevo su. El corazón de corte primavera, hizo que le den de nuevo su. a no desmayar a pesar de las vicisitudes así como las estamos pasando en el país los problemas que tenemos a pesar de ello siempre debemos apostar por el camino viendo hacia adelante un optimismo en el borde del camino hay una silla la rapiña merodea aquel lugar la casaca del amigo está encendida el amigo no se sienta a descansar sus zapatos descansados son espejos que le queman la garganta con el sol y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con las sombras el sudor en la punta en la punta del amor viaja a la piso en la punta más aguda que hay que ver esa punta que lo mismo cada uno entierra en las ruinas en un rastro de mujer es por eso que es soltar y es amante es por eso que es madera y es metal es por eso que lo mismo siempre rosa que las uñas de bandera y arsenal el que tenga una canción tendrá la tormenta el que tenga compañía soledad el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que me inviten a parar pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad siempre vale la agonía de la prisa aunque se que le decías la verdad compañeros muerta tomando en cuenta los oídos sucesos en la poesía quisiera preguntar ¿qué tipo de atrevido como trota cubana que pesca que trae a Dios? compañeros de búsqueda tomando en cuenta esas politonales y a otras tres canciones que quieran preguntar ¿qué tipo de armonía se deben usar para ver? la canción de este bar como un hombre te vuelve a lujer hombre y solamente hombre sobrecubierta los poes negros y bronce y azules los hombres que muerran en la playa y ruta compañeros de historia tomando en cuenta en la calle que debe ser la verdad quisiera preguntar ¿qué tipo de atrevido que debería decir que prospera de vos respetar? si alguien roba comida y respuestas la vida que hace ¿hasta dónde debemos tradicar las verdades? ¿hasta dónde sabemos que le no? 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 ¡Bravo! 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 Mi sueño con serpientes, serpientes de mar, un concierto mar aire, serpientes de sueño. ¡Bravo! Haga transparente en sus barrigas, lleva lo que pueda arrebatar el amor. Haga transparente en sus barrigas, lleva lo que pueda arrebatar el amor. Haga transparente en sus barrigas, lleva lo que pueda arrebatar el amor. Haga de tragar, pero se adora como un trébol en mi cielo. Haga transparente en sus barrigas, lleva lo que pueda arrebatar el amor. Haga transparente en sus barrigas, lleva lo que pueda arrebatar el amor. Haga transparente en sus barrigas, lleva lo que pueda arrebatar el amor. Haga transparente en sus barrigas, lleva lo que pueda arrebatar el amor. Haga transparente en sus barrigas, lleva lo que pueda arrebatar el amor. Haga transparente en sus barrigas, lleva lo que pueda arrebatar el amor. Haga transparente en sus barrigas, lleva lo que pueda arrebatar el amor. Haga transparente en sus barrigas, lleva lo que pueda arrebatar el amor. Haga transparente en sus barrigas, lleva lo que pueda arrebatar el amor. Haga transparente en sus barrigas, lleva lo que pueda arrebatar el amor. Haga transparente en sus barrigas, lleva lo que pueda arrebatar el amor. Haga transparente en sus barrigas, lleva lo que pueda arrebatar el amor. Música Música Ojalá que la lluvia deje de ser mi carro que vaya por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin pie Ojalá que la fiesta no te bese los pasos Ojalá se se acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pasear con el temor y derrojar a tus alegadoras y paro de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto Para no verte siempre en todo el segundo Mis horas las hicieron con él Ojalá que no pueda tocarse mi canción con él Ojalá que la aurora no de gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se me olvide el sabor Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno de mi mundo que se flote Ojalá se se acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pasear con el temor y derrojar a tus alegadoras y paro de nieve Ojalá por lo menos que me quede la paz Para no verte tan, para no verte siempre En todos los segundos en todas las misión Para que no pueda tocarme ni en canciones Ojalá pase algo que te toque de pronto Una luz cegadora y un paro de nieve Ojalá por lo menos que me quede la paz Para no verte tan, para no verte siempre En todos los segundos en todas las misión Ojalá que no pueda tocarme ni en canciones Ojalá por lo menos que me quede la paz Ojalá por lo menos que me quede la paz Ojalá por lo menos que me quede la paz Ojalá por lo menos que me quede la paz Ojalá por lo menos que me quede la paz las flores que no no me han querido hablar mi unicornio azul ayer se me perdió no sé si se me fue no sé si se extravió y yo no tengo más mi unicornio azul si alguien sabe de mí le ruego información si en mi lo brillo yo pagaré mi unicornio azul si escribió mi guardé se te fue mi unicornio y yo hicimos amistad un poco con amor un poco con verdad con su cuerpo de anillo mi escala mi escala mi escala si es mi madre mi escala mi escala mi escala mi escala La paredes Y unicorno a su Se ne ha perdido Se ne ha perdido Se ne ha perdido Se ne ha perdido ¡Gracias! 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 Amada, toma este pensamiento, colócalo en el centro de todo el egoísmo. Y me quedo ahí, ausencia para el dulce amistad. Y me quedo ahí, ausencia para el dulce amistad. Amada, toma este pensamiento, colócalo en el centro de todo el egoísmo. Amada, toma este pensamiento. Que no estará vencido de luz y de optimismo. Y abra un cintín, la tende bajo el dulce amistad. Y abra un cintín, la tende bajo el dulce amistad. Amada, la claridad me cerca. Amada, yo parto, tu guardarás el vuelo. Amada, regresaré de espíritu. Otra mañana cerca. De música y ritmo. Regresaré del sol que alumbra el dulce amistad. Regresaré del sol que alumbra el dulce amistad. Regresaré del sol que alumbra el dulce amistad. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video